Muy buenos días a todos, estaremos iniciando en un par de minutos. Muy buenos días, gracias por asistir, estaremos iniciando en un par de minutos. Gracias. 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 Listo. Perfecto. Ahora sí. Muy buenos días. Bienvenidos a la capacitación y webinar Generalidades de Administración de Proyectos. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. Como pueden observar, en esta ocasión realizamos la capacitación tanto presencial como virtual. Además, aprovechamos para invitarles a ser parte de las próximas. Solo deben estar atentos a nuestros canales de comunicación para conocer las nuevas fechas. El día de hoy estaremos conociendo sobre cómo elaborar un presupuesto de obra a partir de la planimetría de un diseño arquitectónico y las herramientas de computación existentes para llevar a cabo esta labor. Adicionalmente, repasaremos las normativas y trámites de permisos de construcción de Panamá para llevar tu proyecto de forma más eficiente. Les recordamos que Red Pro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi Coches y Color Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Brian Camaño del equipo de CEMEX Panamá, quien nos brindará toda la información que necesitamos conocer. También, queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Además, la sesión quedará grabada y la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube Coches Panamá, por si desean repasar la información que veremos hoy. Dada esta introducción, le pasamos la palabra al gerente de la sucursal, el señor Luis Martínez, y esperamos entonces disfruten de la capacitación. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Luis Martínez, gerente de la sucursal de Coches la 24 de diciembre. En el día de hoy vamos a tener una capacitación de CEMEX. Le doy la bienvenida a todos los clientes presentes y a los que están conectados via Zoom en todo Panamá. Le agradezco su participación a esta capacitación presencial, en la cual se estará leyendo en muchos lugares y del interior. En el día de hoy nos acompaña el equipo de CEMEX, quienes son los que nos ayudarán a aprender cómo calcular los presupuestos y los para sus contrataciones, los permisos para sus contrataciones. El objetivo de esta escuela contratista es ayudarlos a brindarles capacitaciones técnicas y ayudar a crecer en su negocio. Gracias por su asistencia. Le dejo en el equipo de CEMEX, quienes son los expertos que le brindarán la capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien clarito? Perfecto. Bueno, mi nombre es Brian Camaño. Gracias por la presentación. Yo soy asesor técnico de CEMEX Panamá. Ahorita, pues el día de hoy, le vamos a hablar acerca de trámites de permiso de construcción, ¿verdad? y presupuesto de obra. Esas son, pues, generalidades que se presentan al momento de administrar un proyecto. ¿Ok? Entonces, cualquier consulta que vayamos teniendo, si tienen allí, pues, en el transcurso que voy pasando la diapositiva, pues, con mucho gusto pueden levantar la mano y, pues, yo le trataré de contestar lo más pronto posible. ¿Ok? Bien. Primero, podemos conversar un poquito antes de empezar un proyecto. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para construir los proyectos? pero esa solicitud pues se hace pues la empresa que esté construyendo o la persona para el perfil de construcción para que el propietario pueda conseguir un comercio pueda realizar la obra que se desea hola, hola, hola me escucha alguien la de O Y C hola no sé si me están escuchando pero el audio cuando empezó a hablar principalmente pues voy a comentarle un poco acerca del municipio de Panamá ya estamos revisando el tema del audio prácticamente la misma para todo a nivel nacional básicamente el permiso de construcción es un consentimiento que se le da para que la constructora o la empresa que se va a encargar de construir le da esa autorización para realizar si nosotros realizamos una construcción sin esta autorización pues nos arriesgamos a que nos multen o el dueño el propietario de la misma construcción le le hagan una multa ¿verdad? el municipio esa multa pues va a variar dependiendo de lo que esté construyendo o sea dependiendo de la magnitud no es no está estipulado por así decirlo eso es como por así decirlo por porcentaje no hay como como quien dice que una multa de 500 dólares de 1000 dólares no eso va dependiendo de la magnitud del proyecto que se vaya a realizar ¿ok? bien entonces en la dirección de para que se pueda emitir este certificado ¿verdad? la dirección de obra y construcciones pues tiene una sección de anteproyectos cuando se va a realizar un proyecto de una construcción pues de cierta magnitud tiene que pasar por un anteproyecto y luego del anteproyecto que esté aprobado ya pasa por la por la fase de proyecto también se encuentra una sección que es para planos misceláneos que es la que yo les voy a explicar ahorita por tema de tiempo y pues es como quien dice la la parte un poquito más menos con menos complicación un poquito más sencilla en lo que es en la sección de misceláneos y bueno le quiero le quiero explicar en esta parte de lo que es la sección de misceláneos en qué se considera pues para construcciones de obra adiciones en residencia vamos a suponer que ustedes quieran vamos a tomar por ejemplo la realización de un muro perimetral que ustedes desean para separar la propiedad del vecino eso entraría dentro de lo que son la parte de misceláneo adicional a eso pues cualquier otra adición que se desee realizar de repente un anexo o sea básicamente lo que entra en misceláneo son remodelaciones o partes o sea remodelaciones pequeñas por así decirlo ya de menos magnitud ok entonces vamos a tomar por ejemplo ahorita yo les traje un plano para mostrárselo allí a ustedes para que vean cómo qué debe llevar el plano etcétera verdad entonces vamos a tomar como ejemplo la realización de un muro ok bien cuáles son los requisitos primero ustedes tienen que estar seguros de qué es lo que lo que vamos a construir ok en este caso supongamos que sea el muro el propietario le tiene que decir a la persona que se va a encargar de construir qué es lo que desea de qué dimensiones va a tener el muro esto deben tomar en consideración también la línea de propiedad o sea que tienen que estar al momento que van a estar en el sitio discutiendo lo que se va a realizar o lo que se va a construir ustedes tienen que tomar en cuenta todos estos factores el plano lo debe realizar una persona idónea un arquitecto un ingeniero el cual esté pues en la en la junta técnica su idoneidad vigente y pues debe realizar un plano en dos por tres que pues es parecido a esto si me lo pasan por favor pues es una hoja de este tamaño en papel albanene bueno este no es albanene este papel normal lo traje pues a modo de ejemplo este pues debe contener ciertas ciertas características en el plano por ejemplo si es algo como el muro como les estaba mencionando podemos pasarlo aquí de repente un voluntario el público a ver amigos si me ayuda aquí ok aquí debe tener principalmente varios puntos esto lo debe saber la persona que lo está haciendo el arquitecto el ingeniero debe tener la localización regional con el norte ubicado ¿verdad? debe tener el detalle las dimensiones del muro debe tener el detalle de cimiento o sea la cantidad de acero que lleva las columnas y pues lo ideal sería que pues en el plano esté como quien dice lo que está existente y lo que se va a construir ¿para qué? para que en el municipio cuando ellos le reciban este plano y lo evalúen ellos puedan ver qué es lo que ya está existente y qué es lo que se va a construir ok esto es un punto que pues es un detalle que es importante como es algo pequeño un misceláneo no tiene que llevar tantos detalles a que de repente pues sea ya una construcción más elaborada que debe llevar plano eléctrico plano de plomería ¿verdad? esto es algo un poquito más sencillo y pues aquí en los aquí debe estar el pie de página y pues debe estar los sellos del idóneo en esta sección de acá o sea es bastante sencillo como les mencioné pues la persona que le va a hacer los planos debe tener ya presente que cuáles son los puntos que debe hacer o que debe dibujar pero es importante que de repente ustedes que están aquí puedan verlo para que sepan y vamos a suponer ustedes son una empresa que se dedica a construir pero de repente no tienen tienen a una persona un arquitecto que es el que le hace los planos por ejemplo ya ustedes pueden revisar antes de ir a hacer estos trámites para que no le estén devolviendo los mismos ok adicional a esto debe tener por lo menos tres copias porque una copia que la que estos bomberos en el caso del municipio de Panamá puntualmente tiene que pasar por el departamento del ministerio de salud esto como un sitio bueno tienen que tener dicho bueno los bomberos dicho bueno del ministerio de salud entonces adicional tenemos problemas con el audio de nuevo una carta dirigida al encargado de la dirección de obra en construcción del municipio que ustedes cuando se dirigen o se apersonan allá ellos le dan los requisitos a quien debe ir dirigida la carta esta carta debe estar sellada tanto pues por el propietario así como por el idóneo si por ejemplo la propiedad tiene varios dueños lo ideal sería que todos los dueños firmen la carta o firmen la solicitud debido a que adicional de esta carta también le van a solicitar las copias de la escritura de la propiedad en algunos de repente bueno dependiendo de la magnitud del proyecto quizás le pidan como pues ya una las escrituras ya como certificadas pero para algo sencillo como un plano misceláneo en realidad no es tanta la exigencia con las copias de la escritura de la propiedad las tres primeras y las tres últimas páginas le funciona también debe estar dirigida una carta dirigida a los bomberos y en caso tal por ejemplo si lleva soldadura o algo que tenga que ver con soldadura pues tiene también que estar certificada por un soldador idóneo en el caso tal de un muro perimetral que solamente se va a hacer con bloques y demás pues no debe no debe llevar lo que es esto un certificado de un soldador idóneo entonces la carta memorial también va dirigida a los bomberos y una carta que vaya dirigida al minsa para lo que es el visto bueno ese en el caso del municipio de Panamá el municipio de Arreján no lo solicita ni tampoco en el de Chorrera y pues la carta por ejemplo también puede estar sellada en el caso tal por ejemplo si tienen un plano que lleva por ejemplo electricidad debe estar pues sellada por un electromecánico un eléctrico idóneo de igual forma ok y también tiene que estar sellada firmada perdón por ambos propietarios ok este si pueden aquí apreciar es el formato de lo que es la carta de dirigida a lo que es los bomberos ¿verdad? sale pues quien dice por este medio yo x persona con cédula de unidad tal y licencia de unidades pedida por la junta técnica de arquitectura número tal solicito el permiso de construcción para el cual describo a continuación le colocan el nombre de proyecto la dirección ¿verdad? y pues todos los datos que se solicitan en el formato de la carta y al final pues la firma y luego pues el sello del idóneo ok adicional también pues van a pedir pajisalvo municipal del profesional eso se solicita allí mismo en el municipio el pajisalvo y también de los propietarios y pues en caso tal de que lo soliciten un visto bueno por parte de la junta comunal por ejemplo en el municipio de Panamá se solicita el visto bueno de la junta comunal se tiene que apersonar antes de hacer todos estos trámites de esa persona mire yo quiero hacer un muro de esta forma así llevan el plano les enseña y pues ellos le dan un visto bueno una carta y esa carta pues también de igual forma la llevan al municipio ok bien entonces en este proceso como les mencionaba ustedes en el caso del municipio de Panamá lo que es los misceláneos ellos lo están llevando de forma pues un poquito remota por el tema de la pandemia verdad aquí les acabo les estoy dejando lo que es el correo que es permiso DOIC dirección de obras y construcciones arroba municipio punto go punto pa ok allí en ese primero les debe enviar toda esta información que yo les estoy colocando allí la carta los memoriales el plano escaneado el plano ustedes el idóneo lo imprime les pone los sellos y luego entonces lo escanean no es que envíen el el que no lleva el sello o sea el pdf que del dibujo verdad no sino que tienen que imprimirlo primero le coloca el sello y luego ese ese plano sellado lo escanean y entonces allí lo envían ok cuando envían esta documentación que va a suceder ellos van a revisarla ellos en caso tal si a ustedes les hace falta algo les van a decir mire aquí les falta tal documento necesito que vayan por ejemplo si les hace falta lo del minsa tienen que ir al minsa a obtener el visto bueno ellos pues le van a como así decirlo le van a asesorar en ese en ese aspecto es bastante rápido se está manejando ahorita mismo pues de una forma bastante expedita bastante rápida para este tipo de plano de igual manera ya cuando ustedes tienen ese visto bueno ellos le dicen ok ahora pueden dirigirse al cuerpo de bomberos para obtener el visto bueno del bombero de los bomberos ok ese los bomberos no es que tienen que ir al mismo allí en el edificio por ejemplo en el caso de panamá en el mismo edificio del latillo allí se encuentra tanto el departamento de bomberos para lo que es la sección de trámite y también se encuentra el departamento del minsa o sea que no es que tienen que ir a otro lugar ni nada o sea todo está bastante cerca allí mismo pues en el mismo edificio del latillo están todos los departamentos y bueno en el caso de chorrera si el cuerpo de bomberos se tiene que dirigir al que está por donde está el supermercado rey allí está el cuerpo de bomberos está el edificio grande y allí ellos tienen también el departamento de bomberos allí en la parte como les mencioné el visto bueno del minsa solo pues por el momento lo pide más que todo se pide en el municipio de panamá para estos tipos de planos pero por ejemplo ya si son locales comerciales si por ley si se pide ese visto bueno dependiendo de qué es lo que va qué tipo de locales comerciales se vayan a construir y demás ok bien entonces luego de eso para obtener el visto bueno del minsa también de igual forma cuando usted tiene el de bomberos allí mismo pasan al departamento que también se encuentra en el municipio de panamá y ya como les había mencionado anteriormente el primerito que se saca pues lo coloqué aquí después pero es el de la junta comunal que ese pues ustedes lo pueden obtener antes previamente solamente con el plano se acercan a la junta comunal más cercana de su área y hacen esta solicitud y ya pues con todos estos vistos buenos cuando ya ustedes tienen todos estos documentos ya con todos los vistos buenos ustedes nuevamente pues se acercan ya personalmente a la misma e ingresan estos documentos de visto bueno ok y ya sería cuestión de esperar a que ellos le contesten de que cuánto es lo que tienen que pagar ellos le hacen pues un cálculo de cuánto es el impuesto a pagar ok ese cálculo se hace en base a lo que ustedes van a construir por ejemplo y un detalle que se me pasó que en los memoriales o en las cartas que hace el arquitecto el ingeniero idóneo en esas cartas también debe llevar el por así decirlo el presupuesto más o menos cuánto es el costo de la obra ok vamos a suponer no tiene que ser algo exacto no supongamos que es un muro vamos a decir que se van cinco mil dólares ocho mil dólares dependiendo de la dimensión del mismo dependiendo de qué tipo de materiales se va a a a utilizar ok entonces en base a ese 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 cálculo que se realizó que sale en la carta adicional de que el arquitecto que lo está revisando en el en el departamento de la DOIC ellos pues hacen la evaluación y le dicen bueno el impuesto a pagar es x cantidad una vez que a ustedes le aprueban esa cantidad a pagar tienen que apersonarse pagar esa cantidad y luego nuevamente tendrían que esperar a que salga ya como quien dice el cartón de la aprobación ok es pues un proceso se escucha un poquito complicado pero en realidad no puede tomarles dos semanas a tres semanas hacerlo dependiendo también de el el idóneo que les está manejando los planos porque por ejemplo vamos a suponer hay idóneos que de repente le hacen un plano de así sencillo como este en un día y hay otros que pues de repente están un poco ocupados pero que mira que mira me tienes que sellar esto ir allá entonces me tienes que firmar acá entonces eso es lo que a veces demora un poquito pero si por ejemplo vamos a suponer que la persona le está haciendo todo el trámite para esa persona se le hace más sencilla porque cualquier sello que necesiten él enseguida tiene su su sello o va a su casa y lo sella y vuelve o sea es más rápido entonces pues cuánto va a demorar puede demorar desde dos semanas así como un mes y medio dos meses dependiendo pues de estos distintos factores que van a hacer que demore o no ok ok una vez pues yo tengo lo que son los planos ya aprobados y todo viene la parte pues para el presupuesto de cuánto ya voy a construirle al cliente verdad qué presupuesto se le va a ir en la construcción o en la elaboración de ese muro que es a lo que venimos hoy también a escuchar un poquito acerca de cómo poder calcular un presupuesto y qué consideraciones nosotros debemos tener para calcular el presupuesto antes de pasar a esto a mí me gustaría pues consultarles de repente si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es los trámites de permiso de construcción ustedes me comentan a ver ajá sí allí por favor sí este mira yo soy constructor pero tengo bastante rato que ya yo no construyo ok soy idóneo como las cosas lo que es los permisos no sé si han cambiado porque la vez pasada una muchacha me llamó para que yo le hiciera un diseño de un anexo creo que era no me acuerdo si era el muro de ella porque yo le hice el del muro o era la parte de la terraza pero qué pasa que yo le hice el diseño y lo firmé con mi idoneidad porque tengo la idoneidad de maestro de obra y cuando ella fue al municipio de San Miguelito le dijeron que eso no era válido porque tenía que ser un arquitecto o un ingeniero que firmara eso entonces yo me quedo pensando si yo soy maestro de obra hasta dónde está mi capacidad y se suponía que nosotros teníamos hasta un límite según el costo de la obra para poder sacar los permisos y eso y lo otro pero como lógicamente las cosas han cambiado y pareciera que hay un rato ahí yo quisiera saber hasta qué punto puedo yo como como maestro de obra este sacar un permiso ok ¿me explico? ok ok porque inclusive aquí yo tengo ok donde consta de que yo estoy autorizado para construir en todo lo que es la república de Panamá ok bueno ok gracias por la pregunta es muy es muy importante aclarar que actualmente para lo que son pues trámites de permisos o sea lo mismo para elaborar los planos como tal si debe ser un en el caso de este misceláneo puede ser tanto de un ingeniero civil como un arquitecto está limitado solamente a esas dos personas esos dos idóneos bueno esas son las regulaciones para lo que son elaboraciones de plano aquí en Panamá o sea para plano específicamente de repente pues en el caso de lo que es plomería ya hay por ejemplo o electricidad o sea ya sea supongamos que la idoneidad es de plomería ¿verdad? esa persona está autorizada de repente a ver solamente planos de plomería y el eléctrico de igual manera lo que son los planos eléctricos y sistemas especiales pero por ejemplo un ingeniero electromecánico que pues ahorita mismo también es otra carrera que está vigente ahorita mismo el idóneo el electromecánico puede sellar ambos tanto de plomería así como de planos eléctricos ¿ok? entonces ese es como quien dice para lo que es la parte de planos como tal se limita a arquitectos e ingenieros civiles por ejemplo supongamos que ya es una construcción un poco más grande vamos a ponerle una casa de dos pisos un edificio de cuatro niveles o mucho más grande y ahí habría pues cambia un poquito los requisitos ya es un poco más complejo y ahí por ejemplo se pide memorial estructural que eso regularmente lo realiza un ingeniero civil con especialidad en estructura ¿ok? o un arquitecto estructural de igual forma o sea que cualquiera de los dos también lo puede hacer siempre y cuando pues tenga como quien dice esa especialidad y los cálculos estén justificados pero esa persona tiene que sentarse a realizar cálculos de por qué tiene que utilizar x x dimensión de viga x tamaño de de columnas etcétera ¿ok? entonces por así decirlo eso es básicamente por eso es que se se realiza tanto con el arquitecto como el ingeniero ¿ok? ¿alguna otra consulta? le agradezco la pregunta estimado ¿su nombre me dijo es? Eduardo perfecto ok está bien está por la junta está bien perfecto ahí habría que pues verificar a ver que cuáles son los la como por así decirlo el alcance que tiene para para esa licencia ¿sí? ¿sí? sí ok entiendo vale no sé si puede en el mismo ministerio acá en en San Miguelito o es en toda la república ya eso es a nivel nacional en toda la república en todos los municipios gracias ¿alguna otra consulta? si no para poder seguir con él sí tenemos por acá preguntas online ok preguntan necesito un idóneo para hacer un muro perimetral en el área de Gorgona correcto sí así mismo sería allí habría que ver si no me equivoco en el área de Gorgona creo que el municipio más cercano donde se tiene que hacer si no me equivoco en el de Chame creo que ahí habría que que apersonarse allá directamente y de igual forma como les había mencionado o sea todo lo que es plano para sellos tiene que llevar el sello ya sea de un arquitecto o ingeniero civil para lo que es esto construcciones así como muros y demás ok ok por acá tenemos otra pregunta dice y para el municipio de San Miguelito es igual sí correcto de igual forma así mismo sería ok otra consulta más ya que él no puede hacer nada las resoluciones de su profesión no no es una pregunta más bien un comentario para el señor ya que él no puede hacer nada de resoluciones de su profesión está encargando de dejarlo de dejarlo inactivo como maestro de obras lo que alguien comenta por acá más que todo es el alcance de acá habría que verificarlo en la junta técnica cuál es el alcance pero con respecto a lo que es para elaboración de planos sí tiene que ser como les mencioné un ingeniero civil o un arquitecto y bueno si lleva parte ya como quien dice de sistemas como por ejemplo electricidad entonces por ejemplo en el caso soldadura sería un soldador con la licencia de soldadura o esto plomero eléctrico para cada caso o ingeniero electromecánico si es por ejemplo que lleva la parte eléctrica o de plomería ya sea un anexo que vaya a llevar esos esos planos pues ese tipo de planos ok bien si no hay más consulta pues proseguimos pues básicamente para obtener lo que es un presupuesto de obra o para calcular un presupuesto de obra por cuestiones de tiempo pues nos limitamos un poquito a las generalidades a qué qué consideraciones nosotros debemos tener para al momento de realizar un presupuesto debido a que a veces cuando estamos calculando un presupuesto o nos vamos o muy alto o de repente nos quedamos un poquito cortos queda como por debajo de lo que debimos haber cobrado y pues se nos afecta lo que es la ganancia al final muchos estamos en este negocio de construir pues para ganar dinero al final entonces pues es muy importante que estos 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 puntos a considerar pues lo tengamos siempre presente al momento de realizar cualquier presupuesto ya sea un presupuesto grande o un presupuesto pequeño pues vamos a tener pues claro de qué es lo que tenemos que o qué es lo que vamos a construir en el caso por ejemplo que yo les estaba mencionando del muro perimetral cuando se va a construir nosotros tenemos que contemplar cómo se va a construir o sea si nosotros no sabemos cómo se va a construir se nos va a quedar por fuera un montón de cosas entonces por ejemplo qué es lo primero que yo tengo que observar de repente yo tengo que ver el terreno cómo está si el terreno está bastante nivelado si el terreno tiene muchos desniveles porque si un terreno tiene muchos desniveles entonces ya me va a consumir más material para poder yo tener una buena zapata una buena fundación para construir ese muro adicional a eso otros factores que yo debo contemplar por ejemplo sería el tipo de material que yo voy a construir tengo que consultar siempre cuando ustedes van a construir o quieren sacar un presupuesto para un cliente siempre tienen que saber qué es lo que el cliente desea construir primero porque debemos estar seguros de qué es lo que el cliente desea nosotros le podemos decir mira el muro tiene que llevar una altura X pero de repente el cliente no quiere como quien dice perder tanta ventilación quiere un muro un poquito más más pequeño de un tamaño para luego entonces hacerle unas verjas para que no para no perder esa ventilación todo eso tenemos que contemplarlo ahora si el cliente dice no yo quiero completa y absoluta privacidad yo quiero que ese muro sea de X tamaño etcétera entonces eso nosotros debemos primero consultar con el cliente qué es lo que él necesita o sea como como dato principal que yo les puedo mencionar siempre debemos pues contemplar es la necesidad del cliente qué es lo que el cliente necesita eso es lo básico y lo primordial para ustedes hacer un presupuesto adicional a eso debemos contemplar es dónde va a ser el proyecto ok dónde va dónde vamos a construir por ejemplo nosotros ahorita manejamos proyectos en esta zona de repente si yo quiero hacer un proyecto que está en playa yo tengo que contemplar primero la distancia lo que me va a tomar el combustible para yo ir a construir adicional la movilización del personal si voy a llevar el personal de aquí para allá o si ya yo conozco un personal allá de igual forma también necesito contemplar las ferreterías y los precios de los costes que va a tener esa ferretería allá no va a ser lo mismo que acá de repente un saco de cemento que a mí me cuesta aquí 9.50 quizás allá esté en 11 dólares o sea suena poquito un dólar 50 pero cuando tú manejas un volumen dependiendo vamos a suponer que se te vayan 100 sacos por así decirlo ya estamos hablando pues de una cantidad ya un poquito mayor adicional no solamente es el cemento sino una cantidad de materiales como el acero la madera etcétera ok adicional los bloques también dos debo contemplar dónde voy a construir principalmente porque si es playa por ejemplo yo tengo que contemplar las alitres yo no puedo utilizar cualquier material allí yo tengo que decirle y recomendarle a mi cliente qué tipo de material es el adecuado para poder construir ahí entonces todo eso de todo eso va a depender mi proyecto y mi presupuesto ok luego de esto mi recomendación sería hacer como una lista de todo lo que ustedes necesiten vamos a suponer para construir un muro que necesitamos amigos a ver lo primerito cemento cemento arena piedra acero que vienen haciendo las varillas para poder saber y tener el plano de qué es lo que voy a hacer porque si no tengo el plano de lo que voy a hacer qué cantidad voy a comprar los bloques y por supuesto la mano de obra idónea para poder hacer el trabajo exactamente correcto adicional qué más de repente allí puede que necesite algo más vamos a esperar que pase él ok para ver qué más no alcancé a entender bien lo que dijo el señor porque mucho ruido entonces alcancé a escuchar que habló el hierro lo que es alambre arena alambre cemento exacto por ejemplo dependiendo de la capacidad del muro si se requiere de maquinaria para abrir la fundación ok exacto va a depender también de qué es el tamaño de mi fundación o sea todo eso va a depender del plano que ya previamente ya se había contemplado ese plano se construyó en base a las necesidades también del cliente nosotros vimos cómo tramitarlo pero también para que el arquitecto o el ingeniero que está haciendo el plano sepa cómo hacer ese plano tiene que saber cómo quiere el muro el cliente si lo quiere sencillo de este tamaño pues es sencillito verdad pero si de repente como les mencioné el cliente quería que le hicieran algunos diseños allí todo eso debería incluirse ok porque porque al momento que yo voy a sacar mi presupuesto yo me tengo que sentar y calcular volúmenes es lo principal que yo necesito para mi presupuesto también calcular volumen qué cantidad de cemento necesito qué cantidad de bloque necesito cómo yo lo calculo pues con las distancias o las dimensiones del material supongamos por ejemplo yo voy a hacer un muro de 3 metros cuadrados yo cómo calculo cuántos bloques yo necesito yo necesito el tamaño del bloque si nosotros sabemos que el bloque mide 45 centímetros por 20 de alto ya ese es como quien dice el área de mi bloque y los 3 metros cuadrados de muro entre el tamaño del bloque me da la cantidad de bloques que yo necesito ya vamos a suponer que necesite 50 o 60 bloques eso me lo va a decir el cálculo que yo voy a hacer ok la cantidad de cemento calculo la cantidad de cemento la cantidad de arena piedra hay cosas que se nos quedan por afuera por ejemplo el alambre dulce a veces se nos queda qué cantidad uno puede contemplar de repente o sea qué tipo de madera yo voy a utilizar para hacer las columnas y las vías de amarre qué tipo de material yo voy a utilizar obviamente hay que buscar y abaratar costos por qué porque el cliente es el que va a pagar nosotros le podemos poner al cliente que pague mira necesito x cantidad de tabla de una por 12 pero si sale más económico hacerlo con fenólico porque de repente el muro no es tan grande y con el fenólico yo puedo reutilizarlo varias veces las que yo necesite para hacer las las columnas y las vigas y me sale más económico eso es un plus con el cliente porque al final al yo ahorrarle al cliente el cliente va a estar contento con nosotros y asimismo ¿verdad? nosotros vamos a quedar bien con el cliente y nos puede recomendar que es lo que nosotros buscamos hacer el trabajo de la manera más eficiente ¿cierto? entonces allí en eso nosotros tenemos que evaluar qué es mejor utilizar el fenólico o utilizar un tablón qué sale más económico yo averiguo en la ferretería cuánto cuesta cuánto yo necesito y ahí yo comparo ¿por qué? porque al final yo no puedo calcular toda la madera que se va y comprar toda la madera que se ve en el muro porque si el muro tiene una dimensión obviamente yo digo bueno yo tengo cuatro personas construyendo allí ¿verdad? entonces esas cuatro personas que están construyendo no van a hacer el vaciado del concreto en un solo día entonces en un día hacen una parte así que compro la mitad de la madera y la otra parte ellos la desencofran y luego hacen las otras columnas que hacen falta o sea que no necesito comprar un montón de madera sino la mitad a veces podemos pues por así decirlo vamos metiendo material metiendo material y después sobra un montón de materiales que el cliente lo ve y nos va a llamar la atención de decir por qué sobró tanto material y obviamente va a decir hombre está bien construíste me quedó bien el muro pero me sobró un montón de material que no sé ni qué hacer con él pueda que lo pueda devolver así como así como no porque de repente se manchó y no te quiere recibir el material de vuelta y ya entonces ahí el cliente pierde ok bien así que eso básicamente sería muy importante que tengamos en consideración y como les mencioné la distancia ok tenemos que saber dónde va a ser la distancia porque de repente nosotros tenemos que movilizar todas nuestras herramientas al sitio y supongamos que en el proyecto vamos a utilizar muchas herramientas y tengo que hacer dos o tres viajes para llevar todas las herramientas vamos a poner que tenemos picador y tenemos un montón de herramientas y tenemos que hacer dos o tres viajes para llevar todo entonces eso nosotros lo tenemos que contemplar ok bien como les mencioné para calcular lo que es el costo de lo que se genera en cada uno de los trabajos mi recomendación sería que ustedes si pueden manejar lo que es esto una hoja de excel que es súper súper sencilla en la computadora pueden ir aprendiendo es bien práctico ¿por qué? porque ustedes lo hacen en un proyecto y lo pueden duplicar en cualquier otro proyecto que ustedes tengan ok ¿en qué sería? que ustedes manejen por ejemplo los precios del ejemplo cemento el costo del cemento es 9.50 y ustedes ponen un porcentaje allí de desperdicio ok y ustedes calculan bueno necesito 10 sacos de cemento ustedes ponen en la hoja de excel cuánto es el costo el precio unitario cantidad y luego entonces eso le va a dar el costo total y luego cada ítem se va sumando y al final ustedes pueden obtener un presupuesto mucho más rápido que esto que haciéndolo a mano ok solamente sería como quien dice reemplazar valores o quitar valores si adicional a eso es muy importante el cálculo de la mano de obra que es otro punto otro aspecto importante para poder calcular lo que es mano de obra nosotros tenemos que ya tener un previo conocimiento de construcción y si no lo tenemos porque estamos emprendiendo o queremos iniciar en el negocio pues lo más recomendable sería que ustedes por así decirlo cualquier amistad o un familiar o una persona que ustedes tengan esa confianza le hagan la consulta porque es mejor que hagan la consulta antes que ustedes tomen ese riesgo que es muy grande y den un presupuesto que ustedes al final no puedan siquiera terminar el proyecto porque no calcularon bien el tiempo de mano de obra que se les iba a ir ok así que para lo que es el cálculo del presupuesto de mano de obra como les mencioné tienen que tener el conocimiento ustedes se ponen a ver ahí bueno este muro supongamos lo puedo hacer en dos semanas en dos semanas con tres personas le pago a cada persona este por día tanto les pongo allí si quiero poner un seguro dependiendo del riesgo del tipo de trabajo que nosotros vayamos a realizar si es un trabajo en altura lo más recomendable siempre es irse por lo seguro contemplar de repente un seguro de vida dependiendo adicionar los equipos de seguridad esas son otras cosas que se nos queda por fuera que de repente hacemos un trabajo X y ese trabajo necesita equipo de seguridad por fuerza supongamos que sea cambiar o reemplazar una fibra de vidrio o sea la persona no lo puede hacer así con un suéter tiene que ponerse unos trajes especiales para poder cambiar esa fibra por darles un ejemplo ustedes contemplan cuántos días de trabajo son y esos son deseables usualmente esos trajes ustedes pues esos trajes lo contemplan bueno son tantos días necesito tantos trajes por la X cantidad de días ya yo los contemplo adicional a los guantes lo que usualmente se usa en todos los proyectos siempre lo más lo mínimo es guantes para proteger las manos principalmente si van a manipular cemento porque pues el cemento tiene bastante químico y ese químico ese químico al reaccionar con el agua obviamente pues la mano le comienza a crear unas llagas entonces para evitar eso también porque esa llaga si se infecta él dice no 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 pasa nada bueno yo tengo callos en la mano como dicen muchos pero en realidad no es lo ideal porque al final si esa llaga se infecta le puede crear ya una enfermedad un poquito más grave a la persona entonces lo ideal es que ustedes contemplen todo lo que es equipo de seguridad el tiempo de mano de obra y ustedes calcular en base a eso luego ustedes ponen el porcentaje de ganancia que puede ser del 15% al 30% dependiendo de la magnitud del proyecto si el proyecto es grande a medida que sea más grande el proyecto cuando le digo más grande es más costoso ok a medida que van subiendo la cifra los ceros el porcentaje de ganancia dependerá de ustedes si lo mantienen o lo reducen porque obviamente para ser competitivo hay otras personas el cliente está cotizando con varias personas obviamente para ser más competitivo tenemos que reducir un poco el margen de ganancia ¿verdad? entonces allí entonces yo coloco un 15% 20% 30% dependiendo de dependiendo de la magnitud del proyecto si el proyecto es pequeño es un proyecto de un día o dos días o sea eso es algo que en realidad el margen si es un poco mayor para usted puede ganar algo pero si ya es un proyecto que dura por ejemplo tres meses cuatro meses sea cual sea el proyecto yo les recomendaría contemplar a ustedes un salario como una pues como una persona como un trabajador más y ya al final colocar un porcentaje de ganancia que ustedes consideren eso les va a ayudar bastante uno a ustedes no como le digo manejar lo que ustedes están ganando ¿verdad? asegurar su ganancia y adicional a eso también ustedes pueden ir de esos de cada proyecto que ustedes vayan realizando ustedes ven que porcentaje pueden bajarle un poquito acá o le puedo subir un poquito acá para ganarme un poquito más en este punto otra recomendación que les hago sería tener por ejemplo un plan o sea en caso tal de que por ejemplo si ustedes tienen material mano de obra que estén contemplándolo en el material deben colocar un porcentaje extra por encima porque de repente pues se les olvidó contemplar los alambres los alambres dulces ustedes tienen un extra allí para comprar ese alambre sin tener que estar diciéndole al cliente mira se me olvidó comprar o se me olvidó presupuestar esto necesito más dinero al final ustedes tienen un contrato ustedes tienen un contrato con el cliente por una cantidad y pues se ve mal que ustedes le digan que se les quedó algo por fuera así que otra recomendación sería tener por así decirlo un porcentaje por encima de ese material ya sea un 10 un 20% un 15% un 13% lo que ustedes consideren dependiendo del tamaño del volumen de lo que se van a gastar en material ok se le está pasando algo que es muy importante que son los imprevistos uno tiene que tener en cuenta los imprevistos porque si uno va a hacer un muro y cuando llueve se para la obra todo eso es un atraso y uno tiene que haber contemplado esos imprevistos ya sean dos tres días dependiendo de época exacto que época sea por ejemplo ahorita estamos en época de lluvia que no se sabe ni siquiera cuando va a llover uno ve los pronósticos y te dicen que mañana no va a llover y cae una cantidad de agua impresionante lo que dice el caballero puede que sí pero ya cuando usted mete los porcentajes que está hablando ahí del 10 20% ya esos imprevistos están incluidos ahí en un porcentaje correcto dependiendo no no él habla de la ganancia sí pero es que cuando usted hace un presupuesto de una obra usted mete el 5 al 10% de los desperdicios de esto y los imprevistos tienen que ir incluidos en eso en lo que es el tiempo de mano de obra como usted estaba mencionando mi recomendación sería por ejemplo si ustedes contemplan que lo pueden hacer en 10 días colocarle 12-13 días o sea un par de días adicionales allí por cualquiera para eso está la programación de la obra para no tener nada de eso imprevito es correcto otra recomendación dependiendo de la magnitud del proyecto sería manejar un cronograma cuando le digo un cronograma es una planificación perfecto que eso sí lo vemos esto un poquito más ya cuando se está haciendo la obra a veces ni siquiera lo planificamos tanto en el presupuesto porque ¿qué sucede? que a veces como tenemos tantos clientes que le hacemos presupuesto eso toma tiempo hacerlo y entonces lo que es la programación la dejamos ya cuando nos aprueban el presupuesto estaba la hoja de ruta también lo que usted habló anteriormente de hacer la programación digital y tener todo eso incluido ahí es correcto la programación bueno eso ya entraría más un poquito más en administración de proyectos pero pueden utilizar lo que se llama el diagrama de Gant que es bien práctico ustedes colocan o sea ustedes pueden descargar plantillas gratuitas o sea no tienen que estar pagando licencia ni nada de eso es un pequeño datito ustedes descargan la plantilla lo utilizan en Excel y van colocando las actividades por ejemplo demolición le colocan allí cuántos días son y qué día va a hacer le pueden colocar la fecha por ejemplo vamos a suponer empiezan el proyecto el 15 de septiembre del 15 de septiembre al 17 de septiembre demolición eso les va a ayudar a ustedes a saber si por ejemplo ustedes excedieron de la cantidad de días que ustedes habían tenido en mente y les va a ayudar a mejorar su por así decirlo su eficiencia en el momento de desarrollar un proyecto ok bien adicional y por último antes de presentar porque ya estamos un poquito corte de tiempo sería verificar mi presupuesto cuando yo calculo todo el presupuesto darle una segunda revisión y tener un equipo de trabajo si es posible tratar de no hacerlo solo cuando le digo un equipo de trabajo pues a personas de confianza que ustedes tengan son una empresa como tal yo quiero revisar este presupuesto contigo etcétera porque porque a pesar de que de repente nosotros sepamos un poquito más que la otra persona que nos está ayudando esa persona está viendo algo que nosotros no así que es muy importante que también ustedes hagan esa revisión y la pregunta más importante ponerse en los zapatos del cliente yo pagaría eso que yo estoy cobrando o sea hay que ser sinceros o sea ustedes se posicionan y miden el presupuesto y dicen yo como cliente lo pagaría y eso les va a ayudar mucho a ustedes pues tener un mejor presupuesto y ser un poquito más competitivo ok que es lo que nosotros necesitamos al final ahorita mismo quería hablarles un poquito de los productos y demás no sé si tengan alguna consulta con respecto a lo que es el presupuesto dígame yo más que consulta sería aporte ¿no? claro y es el tema de la consideración de los equipos que muchas veces en los presupuestos no se estipula lo que es la parte de la utilización de los equipos y ahí de repente nos damos cuenta que la ganancia se vio afectada porque en el trayecto o el desarrollo del trabajo hubo equipos que no fueron considerados y pues tuve que pagar por esos equipos entonces siempre es bueno en ese análisis de precio unitario que yo vaya a desarrollar incorpore los equipos que voy a utilizar y en función al cálculo de la depreciación de los equipos yo puedo determinar cuánto voy a gastar en equipos por unidad de metro cúbico metro cuadrado metro lineal que yo vaya a utilizar en determinado trabajo o proyecto es correcto así mismo es muy buen aporte también puedes contemplarlo porque a veces de repente nosotros tenemos los equipos tenemos la máquina de soldar tenemos los picadores que es uno de los que más se utilizan un picador y de repente se daña las puntas y eso al final sale del bolsillo de nosotros y es muy importante que eso lo tengamos presente muchas gracias por el aporte esto no sé si en línea tengan alguna consulta si online por acá preguntan que si para pisos de cemento es requerido algún igual algún permiso para pisos de cemento si todo lo que tenga que ver con construcción debe llegar debe llevar un permiso pues aquí en Panamá nosotros pues sabemos que a veces se hacen las cosas pero todo lleva permiso o sea todo la verdad es que cualquier modificación que usted haga principalmente si es en fachada y hasta por dentro por ejemplo si ustedes quieren cambiar esto el piso y todo lo demás lleva un permiso porque al final ustedes están demoliendo el piso para colocar otro y eso también lleva un permiso obviamente a veces cuando está dentro de la casa pues se omite o sea es algo como dice algo clásico a ver qué consulta tenía acá el caballero a la final le afecta cuando se hace una venta de la propiedad de que como no se contemplaron todas esas cuestiones al momento de la venta no son los cambios que usted le hace a la estructura porque acuérdense que la estructura tiene un plano en el municipio ok cuando usted le hace esos cambios eso eso ahí lo penalizan le imponen una multa al que va a vender es correcto si porque cuando se hace el avalúo principalmente que dice o sea la propiedad tenía un avalúo de x cantidad de dinero y cuando va a hacer el avalúo verdad ven que vale el doble pero porque vale el doble porque le hicieron una cantidad inmensa de modificaciones y que al final no cuadran con lo que obviamente tenían en un principio y cuando ves el plano dame los planos de la casa no tiene ninguno de los otros cuartos que se han construido así que esa parte allí cuénteme por acá por acá preguntan también bueno más bien comentan creo yo hay clientes que prefieren comprar los materiales en ese caso se puede el porcentaje adicional agregarlo en el tiempo y costo total de la obra puede ser pregunta o comentario ¿cómo cómo? ¿se puede agregar? hay clientes que prefieren comprar los materiales en ese caso se puede el porcentaje adicional agregarlo en el tiempo y costo total de la obra ok ok cuando el cliente compra el material mi recomendación sería siempre por ejemplo hacerle la salvedad al cliente de que ok ustedes están calculando el material que se va y como todo puede irse de repente un poquito más así como también puede que sobra un poco no deben mezclarlo mi recomendación con el tema de lo que es mano de obra principalmente porque esto les va a inflar un poco más el presupuesto y el cliente también tiene otras cotizaciones muy posiblemente ahora lo otro otra recomendación sería pues como quien dice tratar de que quede lo más lo más claro posible si pueden hacer algún tipo de contrato también sería lo más recomendable ¿verdad? de que quede todo por escrito adicional de quién es el que va a comprar el material si el cliente lo va a comprar él tiene que gestionar el transporte del mismo porque a veces de repente yo soy contratista el cliente quiere comprar el material pero como ve que yo tengo un camioncito o tengo un pico quiere que yo le haga el acarreo gratis entonces es muy importante aclarar esa parte de que ok yo le puedo hacer el acarreo pero todo eso lleva un costo cada vez que yo mueva este vehículo sería un adicional al presupuesto de mano de obra que yo le estoy haciendo y que eso quede claro antes de empezar el proyecto y no durante porque ahí entonces comienzan los los conflictos que siempre al final puede puede haber o sea eso les pasa a todos así que esto trata de que quede todo lo más claro posible una preguntita más preguntan que si hasta en construcción liviana me imagino que se refieren a si se requiere un permiso en construcción liviana los permisos correcto ok qué pasa construcción liviana sí la construcción liviana como quien dice es un poquito a veces más limpia es más rápida sin embargo el concepto es el mismo se está haciendo una pared de división o se está construyendo de repente un techo etcétera todo eso lleva permiso aunque sea estructura liviana aunque lo haga de madera tiene que solicitarlo un permiso lo único que sí de repente que no llevaría un permiso por ejemplo es que usted de repente coloque una de estas cercas que son así como que venden así que son como de diseño para 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 las plantas que le colocan así como que son blancas y que parecen bueno así algo así quizás ya no llevaría pero todo lo que conlleve madera plaisen lo que nosotros llamamos fibrocemento construcciones livianas conlleva lo que es un permiso de construcción porque ya se planifica que ese espacio se va a utilizar ya sea para una habitación para una terraza etcétera así que sí conlleva ¿alguna otra pregunta? perfecto entonces quería comentarles un poquito acerca de nuestros productos nosotros tenemos productos CEMEX de uso general todos tienen lo que es el sello Vertua que es cero emisiones de carbono pues es ecoamigable como le podemos llamar de igual forma tenemos el cemento tipo uso estructural y el cemento cemento tipo 2 que es el super durable como le llamamos nosotros ok esto usted lo puede encontrar en cualquier ferretería cercana y esto pues lo puede utilizar para repellos bloqueos etcétera estos dos son por pedido ustedes si necesitan lo tienen que hacer por ejemplo aquí en Coches usted lo puede realizar el pedido y pues ellos le dicen cuánto demora en llegar el pedido dependiendo de lo que ustedes hayan solicitado ¿para qué se usa el cemento de tipo estructural? pues se utiliza ya como para columna y viga que se vayan a construir ¿verdad? de ya de forma estructural para soportes etcétera que esas conllevan un por así decirlo una dosificación o sea lo más recomendable es que se haga por dosificación aunque ustedes utilicen un cemento de tipo estructural no indica de que eso va a ser súper fuerte tienen que llevar una dosis X cantidad de arena cemento piedra y agua ese cemento es por la por la cuestión de la resistencia del concreto es correcto el cemento de tipo estructural se utiliza porque tiene mayor resistencia tiene ciertos pues propiedades que hacen que sea más resistente que el de uso general que es para cosas más sencillas y el de tipo por el tipo dos que es el súper durable ese se utiliza en ambientes que tienen pues altos alitres o pues concentraciones altas de sales por ejemplo vamos a suponer puede ser un tanque séptico verdad que se mantiene un tanque de agua que mantiene una cantidad siempre constante de humedad yo le recomendaría siempre este cemento que es muy bueno para ese tipo de ocasiones cuánto sería aproximado el tiempo de duración del cemento este súper durable o sea en años en años en años no le puedo mencionar pero sí por ejemplo por porcentaje lo que le puede o sea si usted por ejemplo utiliza el cemento de uso general para construir el cemento de uso general para construir en un área cerca de playa verdad todo lo que es el acero verdad que se encuentra dentro de las estructuras se va a correr más más rápido que el cemento tipo 2 vamos a ponerle un porcentaje quizás en un 40 o un 50% más rápido se va a a dañar por así decirlo o sea va a tener una duración mucho más prolongada ya que es especialmente para eso que se utiliza hoy por ahí no no realmente no trabajo con semen sino que escuché que más o menos la duración de fraguado 45 años total de 45 años sí pero no sé eso va a depender de muchas cosas por ejemplo puede dependiendo supongamos el tipo de aditivo que se le haya utilizado porque por ejemplo cuando se construyen puertos el concreto ya se hace premezclado un tipo de cemento tipo 2 se utiliza en la misma mezcla de premezclado se utilizan aditivos impermeabilizantes se utilizan varios tipos de aditivos entonces va a depender del diseño de mezcla que haya realizado el ingeniero la persona que está diseñando la estructura como tal y de eso va a depender la duración que vaya a tener el mismo por eso que siempre se recomienda que cuando se vayan a construir tipos de estructuras ya un poquito más especializadas siempre se busque un personal idóneo para que le pueda dar esas recomendaciones de cómo construirlo y al final lo podemos construir siempre y cuando se sigan las especificaciones que se están detallando ya sea en el plano o en los memoriales alguna otra pregunta también tenemos mortero que pues se encuentra en mucha ferretería y lo que es el mortero pues el mortero es solamente agregar agua es una mezcla de cemento arena el mortero pues tiene estos son aditivos que nosotros ya utilizamos por años pero que ahora los estamos envasando en galones para que ustedes lo puedan utilizar en consumos más pequeños el plastificante le va a ayudar a que la mezcla tenga una consistencia un acabado más fino de igual manera también le va a dar cierta propiedad de impermeabilización y va a mejorarle lo que es el tiempo de fraguado para que este pues evitar las fisuras esas grietitas que se le forman también le va a ayudar mucho en eso porque le reduce la cantidad de agua que necesita mientras más agua ustedes utilizan en una mezcla la resistencia disminuye entonces con el plastificante ustedes van a mantener esa resistencia el acelerante es cuando ustedes necesitan en estos casos época de lluvia que ustedes están haciendo un piso y ese piso seque rápido frague de forma rápida sin dañar las propiedades de estar de la misma mezcla utilizan el acelerante y el impermeabilizante perdón que sería pues utilizado en lugares como tanque de agua piscina con las dosis correctas y le va a ayudar a que pues evitar esas filtraciones que que pasan cuando usted no lo utilizan que queda muy poroso en esto les ayuda a que se mantenga sin tener que estar pintando ni nada el concreto impermeabilizado ok y pues quería mencionarles por último lo que se llama un programa de Cemex que se llama Cemex Sumacash que es un programa completamente gratuito la inscripción en este programa ustedes se pueden inscribir al número 69837039 de que trata el programa el programa trata de que ustedes pueden por cada compra de saco de cemento que ustedes realicen ejemplo aquí en Coyez 24 de diciembre por cada saco de cemento ustedes ganan 20 centavos y por cada saco de mortero o aditivo que ustedes compren se ganan 5 centavos ok ya sea aplica Cemento Cemex de uso general se meto el estructural y el super dudable cualquiera de estos tres cementos que ustedes compren ustedes van a ganar cash eso ustedes lo van a ir acumulando y esto ya cuando tengan una cantidad mínima de 5 dólares ustedes pueden solicitar el dinero y ese dinero les llega a una cuenta de Neki que ustedes hayan creado y usted lo puede retirar en efectivo lo pueden utilizar para echar combustible para etc para ir a un restaurante dependiendo de la que hayan escrito al Instagram pueden seguirlo también esto ahí le va a salir en la parte del feed del perfil el enlace para inscribirse y de igual forma también va a poder recibir dinero por la compra de cualquiera de estos productos Cemex y luego la factura al número que yo les mencioné 69837039 que es el whatsapp ustedes pueden escribir para consultar cuánto saldo tienen allí mismo pueden solicitar el dinero y de igual forma también pueden registrar la factura ok y sin más por el momento pues aquí bueno había un modo un video de ejemplo pero bueno no se reproduce ya por cuestiones de tiempo así que cualquier consulta que tengan acerca del programa pues la pueden realizar aquí mi compañera les va a hablar un poco acerca de buenas tardes de todas formas permiso hola buenas tardes que tal de todas formas nosotros tomamos sus datos entonces los que no quieran participar pues se aproximan y nos informan que no quieren participar y no los inscribimos de lo contrario pues los inscribimos a todos y pues les estaría llegando un mensaje de bienvenida dándoles pues la bienvenida al programa y pues ahí les explican el paso a paso de cómo es el proceso entonces ahí como les acaba de explicar mi compañero son 20 centavos por cada producto y así mismo ganan también por aditivo y por mortero así que bueno para que sepan los que no quieren participar pueden pasar al finalizar y pues no los inscribimos como tal si ya no pasan ya me queda me queda de que van a participar así que pues para que sepan muchas gracias bueno y bueno a los que están por todavía están por allí por Zoom verdad por la plataforma por online recuerden el número 6983 7039 ustedes lo guardan como un contacto cualquiera ustedes lo guardan como un contacto cualquiera y esto le escriben y le va a contestar automáticamente un bot que ahí van llenando la información suya puede tomarle como unos 2 2 minutos inscribirse y ya de allí le va a salir la opción 1 que es para registrar la factura la opción 2 y la 3 que es consultar esto la 3 que es consultar su saldo la 4 que es canjea tu cash que ustedes hacen la solicitud y le llega el dinero y la opción 5 que es por si tienen alguna duda ustedes la colocan y le chatea una persona de servicio al cliente que le va a contestar cualquier consulta que ustedes tengan ok así que pues agradezco a todo su tiempo y pues cualquier consulta que tengan pues con mucho gusto estoy aquí abierto a responderla gracias muchas gracias nos ayudan con una fotito por favor disculpen se ponen aquí para tomarnos una foto todos si están amables y disculpen la molestia es rapidito no les va a tomar mucho tiempo venga no les va a tomar un saludo no les va a tomar un saludo no les va a tomar hay una última pregunta por acá para el señor de CEMEX señor Ryan una última pregunta por acá en internet dice que si tendrán alguna tabla de dosificación para el cemento estructural que nos brinde diferentes resistencias bueno, ya aquí para lo que es una tabla de dosificación ok, la tabla de dosificaciones antes CEMEX como empresa las facilitaba por varios motivos de que ciertas propiedades de lo que es el cemento al pasar de los años pues se han sido modificadas, mi recomendación sería si ustedes tienen alguna ya una consulta un poquito más técnica o tienen un proyecto grande donde quieran como recibir ese tipo de asesoría en la página de CEMEX Panamá ustedes pueden escribir allí y les hacen el comentario y una persona se pondría en contacto allí y dependiendo sea cual sea el caso pues se puede evaluar, independiente si ustedes están comprando cierta cantidad de cemento ya se le puede recomendar de repente un concreto premezclado o si por ejemplo ya es una obra que está un poquito distante y por requisitos tienen que ser dosificada pues le podemos hacer esa esa gestión con un un asesor de calidad ¿Ok? Excelente, muchísimas gracias no sé si tengan alguna otra consulta Vale, muchísimas gracias ya tienen el contacto en caso de que lo necesiten también pueden revisar toda esta esta charla este seminario esta información a través de nuestro canal de YouTube Coches Panamá se estará publicando muy pronto así que podrán revisarlo por ahí muchísimas gracias por asistir esperamos verlos en el próximo webinar recuerden que pueden conocer las fechas a través de nuestros las fechas y los temas a través de nuestros canales digitales así que los esperamos que tengan feliz sábado